A resguardo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, continúa el municipio de Aéreo de Rosales mientras se define el mando unificado policial. En entrevista, la alcaldesa del municipio, Irma Moreno Martínez, dijo que los 30 policías municipales que fueron capacitados están en la espera de que se defina si serán reintegrados a la corporación estatal. Nuestra policía se fue a capacitar, ya llegaron, ya tienen días que llegaron, pero no están laburando, todavía no se incorporan hasta que no nos den instrucciones de incorporarlos. Ahorita tenemos, el municipio está resguardado con la Policía Federal, tenemos militares y todo está tranquilo. Dijo que de igual que los demás municipios, Aéreo de Rosales analiza los lineamientos en que será implementado el mando unificado. Sí, hay unas observaciones que estamos delineando, al igual que otros municipios, para todos ya entrar sin duda, sin nada de pretextos y ya que todo sea igual. Que ahí los recursos del Fondo 4, que es lo que ellos pretenden que entreguemos, es donde nosotros estamos todavía delineando esos puntos. Moreno Martínez dijo que durante los últimos días, los autodefensas se han retirado del municipio y solo queda un grupo en los límites con Nuevo Urecho. Sí, tenemos ahí unas personas, un grupo de autodefensas, pero no están en el área adentro, están afuera, ya ellos en estos días ya la barricada que tenían al norte de Aéreo, ya se movió, ya se quitó, ya nada más está la que está acá que colinda con Nuevo Urecho, pero todo tranquilo. Los 30 policías municipales de Aéreo de Rosales siguen cobrando su salario hasta que las autoridades federales y estatales determinen si serán incluidos en la nueva corporación con el mando unificado y son liquidados. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.